Amigos de la chuta, te pegamos en la avenida, los sabaderos y cobertura. Para los sabaderos, un minuto de silencio, para los sabaderos que la llevan bien adentro. No son nada, los amigos de la chuta, te pegamos en la avenida, sabaderos y cobertura. Para los sabaderos, un minuto de silencio, para los sabaderos que la llevan bien adentro. La gente sigue a donde va, en lo bueno y en los malos momentos, siempre estaré en la ciudad. ¡Dale, dale la unión! ¡Dale, dale la unión! ¡Dale, dale, dale la unión! ¡Dale, dale la unión! ¡Dale, dale la unión! ¡Dale, dale, 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 dale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.